En un puerto de Cantabria, la noche en que yo partí, entre lágrimas y besos, te despedías de mí. Y una ráfaga de angustia, temblarnos hizo a los dos, y aún recuerdo las palabras cuando me dijiste adiós. Mi amor se va junto al tuyo, aunque de mí es el Padre, y volverán nuestras almas al fondo azul de los mares. Corazares de la vida, en otro puerto arribes, y las lágrimas aquellas en la distancia olvides. Y de aquel amor tan puro, sólo queda recordar, aquellas tristes palabras, que me dijiste al marchar. Mi amor se va junto al tuyo, aunque de mí te separes, y volverán nuestras almas al fondo azul de los mares. Al fondo azul de los mares. ¡Aplausos! 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 あ ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.